Iraneori nació en Teherán, Irán, de donde adoptó su nombre artístico. Fue hija del diplomático austriaco Frédéric Emileori y de la judía Angela Sidi, quien era oriunda de Turquía. Se trasladó muy joven a Marruecos, Francia, y de ahí a España. A los 16 años, ganó un certamen de belleza en Mónaco. Por esa época inició su carrera en el cine español y en las siguientes tres décadas alternó sus actuaciones dentro del género en Argentina e Italia. Además de México donde residió permanentemente hasta su muerte y cuya nacionalidad también adoptó. Su primera película fue El diablo toca la flauta, 1954, a la que le siguieron diversos filmes. Aunque destacó más en producciones de comedia como Esa pícara pelirroja, El arte de no casarse y Los chicos con las chicas. Durante la década de 1960 intervino en numerosos títulos con destacados cineastas españoles. Como con José María Forqué en Habitación 703, 1962. Fernando Palacios en Vuelve San Valentín, 1963. José Luis Saez de Heredia en La Verbena de la Paloma, 1963. 1963. Juan de Orduña en Nobleza Baturra, 1963. O Pedro Lazaga en No desearás a la mujer de tu prójimo, 1968. Organizó su actividad cinematográfica con continuas apariciones en la televisión española en diferentes series como Chicas en la Ciudad, 1961. Confidencias, 1963-65. Historias de mi barrio, 1964. O tiempo y hora, 1966. O en espacios que hicieron historia de la televisión como El y Real Madrid. De Valerio Lázarov, especialmente recordado fue su amago de striptease en la sátira de Chicho Ibáñez Serrador. Historia de la frivolidad, 1967. En 1969 llegó a México acompañada de sus padres e invitada por la escritora Yolanda Vargas Dulce. Para filmar la película Rubí, con Aldo Monti y Carlos Bracho. Donde interpretó a una mujer muy bella físicamente, pero sin sentimientos. En 1970, y en respuesta a la invitación de José Ángel Espinosa. Ferrusquilla, quien, a instancias de Rodolfo Echeverría. Buscó en España actrices cuya belleza pudiese destacarse en un evento cultural cinematográfico que. Se llevaría a cabo ese año. Se instaló con su madre en México. Donde continuó su carrera tanto en cine como en teatro. Las Leandras. Y. Sobre todo. Televisión. En ese mismo año llega a Argentina y rueda la película Muchacho con el cantante argentino Sandro. También incursionó en el canto. De regreso a México. Creándose varios vinilos con grabaciones de estilo romántico. En sus últimos años participó casi exclusivamente en telenovelas de la cadena televisiva de. Televisa. Donde lograría gran éxito al protagonizar telenovelas como Mundo de Juguete. 1974 a 1977. Doménica Montero. 1978. Y Príncipesa. 1984. Trabajó también en otras exitosas telenovelas como Rosángela. Benevisión. 1978. Cuando llega el amor. 1990. Donde actuó junto a Lucero y Omar Fierro. La pícara soñadora. 1991. Donde actuó junto a Mariana Leví y Eduardo Palomo. María la del barrio. 1995. Donde actuó junto a Talía. La usurpadora. 1998. 1998. Donde actuó junto a Gabriela Spanik. Entre otras. Estuvo relacionada sentimentalmente durante muchos años con el actor mexicano Carlos Monden. A pesar de que no vivieron juntos ni tampoco se casaron. Juntos trabajaron en el teatro y en la televisión. La razón por la cual Irán jamás se casó con Monden. Fue a causa de su madre. Quien se lo prohibió. Cita requerida. Ya que nunca vio con buenos ojos a Carlos Monden. Porque este no era judío como ellas. Ni tampoco milionario. Irán Ehori falleció el 10 de marzo de 2002 a causa de una hemorragia cerebral. En cuyo origen pudo tener influencia la crisis emocional. Cita requerida. En la que entró por un fracaso en taquilla de una obra. En la que estaba trabajando. Queenda usted tiene quien noабégate. ¿Dónde? Y no.